Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercury Comet que tiene ahora una potencia de 600 cb y bueno, desde Estados Unidos llega esta tan radical transformación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Curiosa preparación sobre un Mercury Comet de segunda generación Recordemos que Mercury es una filial automotriz desaparecida de Ford Motor Company y bueno, que fue transformado siguiendo las tendencias Reds Mode y bueno, dado que se trata de una unidad del año 1965 de los últimos que fueron fabricados Bueno, en el interior hay un llamativo color rojo a base de una tapicería en vinilo y paneles de puertas en este mismo llamativo tono y bueno, sin duda un cambio radical dado que el color original con el que salía de fábrica el Mercury Comet era negro También el cuadro de instrumentos que incluye en esta versión más relojes de información, salpicadero y en definitiva todo el interior está terminado en color rojo Bueno, lo más llamativo de esta preparación es el bloque 482 CI tipo V8 fabricado por el especialista Robert Paul Motorsport en el año 2008 que es parte de un motor propio e incluye componentes específicos como por ejemplo nuevos pistones marca CP Carillo que permiten entre otras mejoras una compresión de 10.51 También destaca un nuevo sistema de escape dual con silenciadores Flowmaster Flowmaster que cabeza de cilindro stage shoe y bueno, estas modificaciones han conseguido dotar al Mercury Comet que ahora tiene una potencia de 628 CV con un régimen de 505.800 RPM y ahora tiene como par máximo 4700 NM que antes tenía 853 sin duda una cifra importante que se envía a las ruedas posteriores mediante una caja de cambios de tipo manual marca Tremec de 5 marchas y bueno, este auto actualmente está en Nueva York precisamente en la ciudad de Syracuse y está siendo subastado a través del especialista Brinand Traylor cuyo enlace está acá y bueno, por el momento las ofertas están en 35.000 dólares algo así como 33 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao